El R de la noche Se que estas por aca Quiero caer sobre ti Y tomarme esa miel Lástimas toda mi piel Caí sobre ti Quiero enseñarte a ver Ven a mi Ven a mi Eyes over mi Oye Ven a mi A un lado de la noche Incendiendo la ciudad Arde tu sed sobre mi Probándome placer Lástimas toda mi piel Caí sobre ti Quiero enseñarte a ver Ven a mi Ven a mi Arde tu sed sobre mi A un lado de la noche ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí!